Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Si estás viendo este vídeo y no has visto que he subido otro de la Isla de las Tentaciones, corre porque tienes otro vídeo. Estoy subiendo dos vídeos de la Isla de las Tentaciones para esas personas que no pueden ver lo del tirón o que les interesa solo un determinado tema. Bien, te voy a traer todo lo que ha pasado sin ser las hogueras, que las hogueras están en el otro vídeo. Todo lo que ha pasado en esta gala, porque ha sido de verdad que pagable de comer aparte. ¡Madre mía, madre mía! Si quieres saber todo lo que ha pasado, quédate porque te lo voy a contar. Vamos a comenzar. ¿Recuerdan que yo tenía un drama personal interno? Porque yo decía, es que de verdad estaban estos dos discutiendo, pero le estaban cantando el cumpleaños feliz a alguien. Y yo no sabía de quién era el cumpleaños, pues el cumpleaños era de Estefanía. Que qué mejor regalo, Estefanía, que un buen morreo en la piscina con Julián para celebrarlo. Claro que sí, cariño. Pero eso no era un cumpleaños, ¿eh? Eso era la película de Full Monty. Empezaron todos a quitarse los calzoncillos y ya... ¡Ay, se le vía el culillo a Gonzalo! El calzoncillo, cuatro tallas más grandes, que él se creía que era CJ, el protagonista de GTA, San Andreas, CJ Johnson. Y que se ponía así en plan... A ver, la verdad, vamos a ser sinceros. Gonzalo no es feo, pero yo creo que es la típica persona que la actitud al no acompañarle, ¿sabes? Se ve menos atractivo que el resto de sus compañeros, pero por la actitud. Aunque, claro, entre la chulería y el sentido del humor de mierda de Gonzalo, tampoco hay mucha diferencia con el victimismo falso de Julián. Porque Julián pasa de estar living a llorar en un cinco segundos y eso también me pone muy nervioso. Pero bueno, que eso no justifica que Gonzalo llevara un Oscar soncillo. Que yo pensé que era el Oscar... El Oscar soncillo, de verdad. Pensé que era el paracaídas de la película de Operación Jumbo. Bien, sigo. Christopher le dijo, por ejemplo, por lo visto, a Estefanía... Cuidado cómo baila, cuidado con lo que hace. Y ella no solo baila, sino que entra en la piscina y se marca un showgirls. No solo por cómo bailaba, sino porque empieza a ir a restregarse con el Julián y empieza el morreo del siglo. Mira, de verdad, yo cuando le digo el morreo, dice Estefanía... Es que, de verdad, fíjense cómo es Estefanía y lo injustificable que es su actitud. Estefanía dice que se lo está pasando bien y se lo está pasando bien precisamente porque no está pensando a nadie más que en ella misma. ¿Se puede ser más egoísta que Estefanía? Sí, se puede ser, Manuel. Pero bueno, que me refiero en este caso. No me tengan en cuenta el ejemplo. ¿Se puede ser más hipócrita, más falsa y más egoísta? O sea, es en plan, yo me he evado de lo que es Christopher porque yo me lo estoy pasando bien, es mi puto cumpleaños y aquí soy yo la que va a llevar hoy la corona. Un poco más la sacía a Andrea, la cabeza en plazo. Quita la puta corona de tu puta cabeza. ¿Sabes lo que te digo? Y me quedo pensando, este es el claro ejemplo de egoísmo en una relación. Voy a pensar en mí, me voy a dejar llevar. Luego pienso en Christopher después. Cuando ya lo he hecho, no mientras ni antes. Luego es que encima no me gusta Julián. Pues si no te gusta Julián porque has montado el jule que has montado aquí. Chiquilla, es que encima lo hace, es que lo hace ya, parece como por costumbre, ¿no? Porque es como, venga, pues me tengo que comer la boca con alguien porque estoy en una piscina y no puedo estar en una piscina con gente sin tener que comerme la boca con alguien y sin que haga lo que quiera que disfrute. Error. Eso lo digo yo de una persona soltera, sin compromiso. Pero cuando hay otra persona en otra villa que no se merece que lo defienda, Christopher, también te digo, porque si está aquí es porque le da la gana y porque él quiere. Pero si hay otra persona sufriendo la villa, chiquilla, córtate un poco. ¿Sabes lo que te digo? Que es lo mismo que te dije a ti. Se lo dije a Jesús, se lo dije a Manuel, se lo dije a Marina, se lo digo a todo el mundo. Yo es que no tengo problema yo con decirle nada a nadie. Bien. Estefanía estaba pasándoselo pipa y Lester en plan, Dios loco, si fue un beso de mierda, tío. Estefanía se va a llorar, la gente empieza a sentir culpable a Julián y empiezan, Julián, has hecho que se rompa a Christopher. Perdona. No, es que ni en coña. O sea, si Christopher se rompe es por la actitud de Estefanía y Julián debería de importarle cuatro y medio. O sea, así de claro te lo digo. Voy a tener yo en cuenta lo que no tiene en cuenta su pareja. Y Julián empieza a llorar, que es lo que le digo, que qué perecita de chaval. Porque dice que ahora soy el malo, que ahora yo no quiero ser el malo. Y digo, tranquilos, Julián Mateo. Si todos sabemos cómo es Estefanía. Si esto no es nada nuevo. Se estaba animando a Andrea. Déjate llevar. Tú no es que ahora te arrepientas de lo que has hecho. Tú es que ya lo estabas maquinando. Vamos, que gilipollas yo no soy cuando veo un programa de este tipo. Pero bueno, Gonzalo disfrutando. Como todos los infelices que solo disfrutan cuando alguien sufre. Eso es Gonzalo. Gonzalo solo es feliz cuando otro sufre más que él. Señor, ¿qué dejaron sin haber sido infiel? Esto lo voy a decir muchas veces durante el vídeo. Para que todo el mundo le quede claro que hay algo peor que te perdonen unos cuernos y tú vuelvas a caer. Hay algo peor que eso. Y es que sin haber puesto cuernos te haya mandado a la mierda. Yo lo voy a recordar toda la vida. Toda la vida voy a estar aquí para recordarlo. Bien. Marta estaba hablando con Estefanía en el cuarto. Y le dio un consejo muy bueno. Y le dijo, si de verdad lo quiere a Christopher, déjalo volar. Porque está visto que no sabes hacerlo feliz. En el sentido de que, tía, sabes que esto le hace daño. Y tú, consciente o inconscientemente, no, parate de cagarla. Y ella buscando excusas. Es que no, es que yo podría dejarlo, pero no puedo dejarlo. ¿Por qué no sé? Excusas de persona que está acomodada en su relación. Persona que sabe que Christopher es el único que la va a aguantar. Que le va a soportar las neuras. Que ella tiene una vida muy complicada. Y Christopher, desde el momento cero, la ha entendido, la ha ayudado, la ha respetado y la ha cuidado. Entonces, sabe de sobra que no se va a encontrar otro tío así. Entonces, ella, lo que está jodidísima no es de haberle pegado el morré a Julián. Por favor, despierten. Ella no se ha arrepentido absolutamente de nada. Se arrepiente de haberlo hecho en el programa otra vez y que sabe que va a ver las imágenes. Por eso pide una hoguera de confrontación para aliviar su imagen y decir, mira, qué buena soy que te lo he dicho yo a la cara. Perdona que te diga. No eres buena por decírselo a la cara. Es que eres reincidente. Y no te... O sea, es que... ¿Por qué piensan los infieles que les honra decirlo? Si ya la has cagado igualmente, me has puesto los cuernos, me has traicionado. Hablamos de diferencias entre infidelidad y deslealtad. Y si para Christopher es una deslealtad que vuelvas a la andada, pues chica, háztelo mirar, sinceramente. Bueno, que dice que va a tirar para adelante como las valientes porque ella es una mujer súper valiente, súper moderna, como unos cereales muy buenos para ir al baño, etcétera, etcétera. En fin. Otra que tiene un dilema, que se enteró, se arrepintió de haberse ido temprano a la cama, fue Andrea. Que Andrea dice, ¡Honey, me he perdido lo de los cuernos de Estefanía! Y va y dice, bueno, tú cállate, que también vas a tener que darle explicaciones a Roberto. Y va y suelta la tía. Pero con toda la... Es que no es psicopatía, ¿cómo decirlo así? Es como una falta de empatía enorme hacia Roberto, por ejemplo. Y va y dice, Ah, no, si yo después de lo que pasé con Ismael, esto es pan comido, decirle a Roberto cuatro cositas y a tomar por culo y me voy de aquí con Manuel. Bonitas patas para un banco te has buscado, también te digo, Andrea. Aunque bueno, están con quien merecen estar, también se los digo. Bien, Pablo no quiere dormir con Maica. Y ella cree que es porque él quiere dormir con Estefanía. Y le dice, Oye, ¿tú quieres dormir con Estefanía? Era una llamada a la atención de Pablo. Por favor, que me encanta Pablo. Lo siento. En plan, no, no quiero dormir contigo. Estoy súper incómodo. Lo siento. Me parece súper mal. Es que no, no quiero hablar ahora del tema, Maica. Y se fue a dormir al sofá. Pero es que Maica no tardó en ir a buscarlo. Y le dijo, mira, es que no te voy a dejar durmiendo aquí. Mañana, si quieres, me pones de todo lo que tú quieras para arriba. Pero yo no voy a dejar que tú duermas aquí incómodo en el sofá. Mira, usted... Yo estoy viendo romanticismo donde no lo hay, pero es que de verdad me encanta este momento. Soy súper fan de Pablo y de cómo intenta llamar. Porque él lo que quería era eso. ¿No vieron la sonrisilla que se le quedó de he conseguido lo que quería y era que me viniera a buscar? Ahora mismo me siento la persona más feliz del mundo. Me da penita Pablo porque lo han mandado a la friendzone. Y él cree que todavía está circulando. Y no, me da pena. Pero bueno, él tampoco es tonto y él sabe lo que hay. Bien, Fanny se siente súper mal. Y duerme que parece un matrimonio de verdad. Ella y Julián, cada uno en una esquina de la cama y en medio cabrían tres personas como yo. ¿Sabes lo que te digo? Eso es un matrimonio de verdad. Eso que ustedes ven que duermen así encima del pecho. Eso el primer mes y se llega. A la primera ola de calor ya estás deseando que se vaya para allá. Y cuando empiezas a roncar, lo mueves así con la excusa de que tú estás dormido y lo has movido durmiendo para que se despiertes y deje de roncar. La vida dormitoria de los matrimonios es así. Es de todo menos bonita, sinceramente. Bien. Fanny no sabe cómo va a mirar a Christopher a la cara porque ha cruzado la línea. Bueno, hija mía, tú cruzaste la línea nada más entrar que dijiste ¡Uy! A ver si al final voy a caer yo con Julián, ¿eh? Julián. Yo creo que ya a partir de ese momento ya ella había cruzado la línea que había puesto Christopher. Pero bueno, según ella no. Bien. Además dice que no es su prototipo. Es lo que yo les estaba contando antes. Entonces, ¿por qué armar esto? Ya es por vicio. Por pura lascivia. Es que es una... Estefania es un ser lidivinoso. O sea, de verdad. Porque yo, alguien que no me pone... Voy a ponerle los cuernos a mi pareja con alguien que no me pone. ¿Hay algo más triste? Bueno, sí. Un polvo en el baño de pie que no llegó ni a 30 segundos. Sí, hay cosas peores. Pero bueno, pongámonos en esto. Bien, en Beatriz está... En Beatriz te... Han tenido que partir la estancia, ¿no? O sea, se han partido. Porque Lucía, Alejandro y Patri se van a Villa Playa. Y se han quedado... Pues Roberto y Christopher se han quedado arriba para que sus tres compañeros pudieran ir a arreglar algo. Porque estos dos chicos creen que no tienen nada que arreglar entre ellos. Bien, Andrea en el agua con Manuel. Qué pena que no llegara en ese momento Roberto. Te lo juro, qué pena que no fuera Roberto en ese momento. Porque esta la otra sí. Con Manuel en el jacuzzi. Y ella... Ay, me encantan malotes. Y en ese momento debería haber dicho Roberto por detrás de pie. Claro, yo soy el gilipollas de turno que te aguanta todo, ¿no? Mira, llega a pasar eso en ese momento. Yo de verdad es que no es que hiciera un vídeo. Es que hago directos. Me pego aquí toda la semana, metido con ustedes. Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Madre del amor hermoso. Cómo he disfrutado... Cómo hubiera disfrutado yo ese momento. Pero no pasó. En serio. Estaban todos comiendo y viendo cómo estaba Manuel y esta chica, Andrea, en el jacuzzi. Y yo creo que Andrea no tiene ningún tipo de remordimientos nunca. Y dice, bueno, pero es que no es un... Se justifica. Se justifica. O sea, busca siempre algo que pueda decir, bueno, esto le quita gravedad a lo que estoy haciendo. Y no, chica. No le quita gravedad a lo que estás haciendo. Al contrario, parece patético el intento que tiene de dejar más mal a las otras personas. Porque Roberto podrá hacer lo que quiera fuera. Pero de momento dentro, su conducta es intachable. Veremos ahora cómo se van a suceder las cosas. Porque ha dicho Mike, que bueno. Y ahora que me han dejado a mí con tantos chicos guapos. Ay, Dios mío. Qué peligro. La otra también. Bien. Gonzalo no paraba de disfrutar. Estaba disfrutando como un niño chico. Restregándole a Estefanía que él tenía razón. Que le iba a cagar y que él iba a estar ahí en el mismo lugar. Y que iba a ver cómo la cagaba y que se le iba a estar restregando por la cara. Y Estefanía dijo, chicos, que parece que solo te alegras de las desgracias de los demás. No eres feliz con nada más en la vida. Gracias, Estefanía, por poner en boca lo que yo llevo diciendo todo este tiempo. Bien, vino Sandra y a ver, a preguntarles a todos cómo están. Y Marina dice, hombre, que tengo que verle la cara a lobo 24 horas al día y hay una tensión, ¿no? Y Andrea dice, Andrea no dice que se ha liado con Manuel. Simplemente, pues bueno, que han pasado cosillas. Y es el Gonzalo y Manuel detrás reafirmando el que le suelta a Sandra Barneda que Andrea se ha liado con Manuel. Chicos, si ella no lo ha contado, cállate tú la boca, que no eres aquí el dictador de la conciencia. Es que de verdad, se juntó Pajares y Exceso en las películas, en la vida real. Yo no sé nada de estos señores. O sea, en serio, ¿se han mezclado dos cuñados? ¿Se han mezclado? Aquí... Se enrolló, se enrolló. De verdad, lo digo muy en serio. Hay que dar un hervor de más a veces a algunas personas. Bien, para esta gente, yo no sé cómo decirlo, pero discreción tiene que sonarles a la última película de terror psicológico de Alejandro Menábar. Discreción. Porque de verdad que con esta gente cualquiera les cuenta nada. Sobre todo al Manuel, porque Gonzalo se alegra de las desgracias. Pero Manuel es que te las cuenta y se regodean ellas. Gonzalo dice que fue uno de los días más felices de su vida porque Fanny fue infiel. Joder, vaya vida de mierda hay que tener para que tu día más feliz en toda tu vida. Y no me vale lo de que es una forma de hablar porque además le salió hasta del corazón. Es cuando a Estefanía le pone los cuernos a otra persona. Qué vida de mierda. Tú no tienes a quién ponerle los cuernos, ¿verdad, Gonzalo? Bien, Fanny llorando por lo que le había hecho a Christopher y el otro descojonado. Tú cállate, Gonzalo, que a ti te dejaron sin haber sido infiel ni nada. Tercera vez en un vídeo. Y las que quedan. Hombre, faltaba más. No, pero lo digo en serio. O sea, está la chiquilla rota por haberla cagado porque a Estefanía Autocontrol le suena a campaña de la DGT. Pero no le suena que se lo puede aplicar en otras cositas en la vida. Y está Sandra Barneda. A ver, Fanny, cuéntame más. Uy, claro. Es que como el comportamiento de ustedes fue ejemplar durante todo el concurso. Well, en fin. Estaba llorando y también dijo Gonzalo. Es que le fue infiel a Christopher. Chacho, es que por favor, soy el único que ve que esta gente no está viendo la cocorota para hacer este tipo de cosas. Que esos comportamientos en alguien de 16, 17 años, pues yo hasta lo justificaría y todo. Pero en personas que ya tienen pelos en los huevos y tienen edad de tener hijos en el mundo, sinceramente, yo creo que algo falla en esa cabeza para comportarse así. O sea, con ese disfrute. Yo entiendo que dijera, si a lo mejor Estefanía está muy afectada y no lo puede verbalizar, entendería que alguien por aprecio o por simpatía dijera, oye, mira, Sandra, que se ha dado un beso con Julián en la piscina. Y lo lleva muy mal. Porque luego, cuando se fue Estefanía llorando, diciendo, es que es mala persona, tío. Es que es mala persona, Gonzalo. Y Lester le estaba animando y dijo, sí, sí que lo es. Porque una cosa, claro, Lester y Marta, para dar un espectáculo, a veces pasan barreras. Pero hay barreras que no se pasan, ¿sabes? En fin, que se han ido Maika, Lester y Lobo. Gonzalo dice que no ha vuelto a enamorarse y no cree que lo vuelva a hacer porque no va a encontrar a nadie que sea tan buena como Susana. Y aquí empieza a llorar y empieza, Gonzalo, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa, Gonzalo? Eso se llama karma. ¿No era el mejor día de tu vida? ¿Qué rapidito te me has venido abajo, hijo mío? Señor abandonado sin haber sido infiel presuntamente. Se le cortó el rollito rapidito. O sea, vamos, toda la felicidad que tenía fue inundada por un campo de lágrimas que telita. Bien, por cierto, hablando de gente que está ahí, porque al menos Gonzalo me cae como el culo y está siendo muy payaso, pero está dando contenido y nos está dando que hablar y eso es aplaudible. Pero hay otras personas como Stephanie, que parece que han ido de vacaciones y a comer de gorra, porque chiquilla, ¿dónde estás tú? ¿Sabes lo que te digo? Bueno, entra Alejandro y dice que tiene asuntos pendientes con Pablo. Pablo, wow, ¿cómo con Pablo? Si Pablo al final retomaría la relación que dejó con Maika tras un paréntesis. ¿Tú con quién tienes que tener palabrita? Es con el Gonzalo, que es el que estaba flirteando con tu novia y tu novia flirteando con él y dejando un cerco de babas detrás de donde él pasaba. Y el otro se ha venido arriba y baila así, que parece un muñeco de los que lleva los taxistas colgados de los retrovisores, porque tu novia no para de decirle lo maravilloso que es y que dejó a Tony Espina por él. Qué tonto que dejé a Tony por ti y que te vas a ir solo como el Gonzalo decida irse con Maika. Es que, de verdad, ¿cómo que asuntos pendientes con Pablo, asuntos pendientes con Pablo? No, por favor. Bueno, Patriz se da cuenta de que estar con Lester, naíta. O sea, nada más entrar dijo, falta Lester. Joder, macho. El otro, el que Alejandro tardó en darse cuenta como unos tres minutos, pero bueno. Y que ahora le toca dormir con Marta Piñate. Así que ahora a rezar todas las noches, un Santa Marta. Y a tumbar tu foto cada vez que vayan a dormir y a rezar, a llorar, a reírte. Te lo vas a pasar, teta, Patriz. Y Patriz cuando se enteró el que tenía que dormir con Marta y Marta. Cuando entraron al dormitorio, cada vez que veníamos a dormir aquí al dormitorio, yo tiraba tu foto y era broma. Bien, Lucía, uy, qué decepción. Quería ver a Isaac, claro. Claro, nena. Y hacemos un corazón de pétalos con pétalos de plástico en la orilla del mar para que tengan una cenita con velas y tal. Es la última puta tentación. Si quieres una luna de miel con tu pareja en la República Dominicana, te la pagas tú. ¿Qué coño? Es que ya pensé que iba a estar aquí, Isaac. ¿Cómo va a estar, Isaac? Entonces, la dinámica del puto programa, ¿a dónde se va? Es que te hago otro corazón con pétalos en la cama también. Y te pongo música de Stevie Wonder. Es que de verdad, chica, es que parece que no saben qué programa ha venido. Tiene una pelea monumental, Lucía, con Manuel. Y Manuel le dice, pues si quieres, no ha consentido a lo eres. Bueno, pues ya lo era contigo. ¿Sabes lo que te digo? No nos está mostrando una cara nueva. Es que tiene mérito por parte de Manuel intentar vender la imagen de alguien que se está preocupando por Lucía. En plan, yo te hice daño, pero me preocupo por ti y no voy a dejar que nadie te haga daño. Cuando, en parte, todo lo que ha pasado, si nos ponemos a mirar, es culpa de Marta López. Bueno, no. Pero ha sido todo culpa de Manuel. Si Manuel no hubiera pasado la barrera, Lucía no se hubiera pillado de esa tal. Lucía no se hubiera desenamorado de Manuel. Lucía no se hubiera... Y todo esto lo ha originado Manuel. Y si nos ponemos, todo es culpa de él. Todo lo que pasa en esta temporada. Porque donde Manuel no ha metido la olla, ha metido la gamba. O sea, donde Manuel no ha estado, ha escuchado. Y siempre tiene algo que contar. Bien. Entró Vela con cuentas pendientes. Y dice, ¿sandra con quién? Y dice Vela. Bueno, ya se verá. ¡Ay, chiquilla! ¡Qué bien! ¿Cuánto vas a aportar al programa? Ya me quedo más tranquilo. Y Cristian, el que estaba con Melody. Que yo siempre he pensado que que vio Melody en Cristian. Porque Cristian es un chaval mono, pero se ve un poco parado, ¿no? Por cierto, ¿no fue con Cristian con quien Lester se estaba disputando el amor de Patri? Yo al final ya confundo los nombres y todo el rollo. Bien. Marta dice que son unos falsos porque no han dicho las verdaderas intenciones de por qué están en la isla. Bueno, al final, lo de la Isla de las Tentaciones es como hacer tu propia casa en los Sims 4. Pero, ¿sabes lo que te digo? Haces ocho personajes y al final se terminan liando todos con todos. Porque no entiendo entonces cómo Cristian estuvo con Vela y con Lucía. Y Lobo luego también estuvo con Vela. Es decir, Vela ha estado con Lobo y con Cristian. Que Cristian a su vez ha estado con Lucía. Y luego Lobo, que es la pareja actual de Lucía, ha estado con Vela. Es que Vela, vaya Vela para oír en ti el rojo. Porque, Dios mío, esta chica para el poco juego que dio, lo mucho por culo que ha dado fuera. ¿Sabes lo que te digo? En plan, well. Y Marta dice, es que están aquí, vienen de santo. No sé, no sé a lo que vendré. Y sabemos todos perfectamente que se ha enrollado con media casa. Me encanta Marta, lo siento. Bien. Hay una pelea de Oscar versus Andrea. Porque Andrea cree que Oscar está súper rabioso por verla pasárselo bien y por no sé qué. Básicamente cree que Oscar está picado porque ella ha preferido ir a dormir con Manuel. Y Oscar ha dicho, si tú no tienes intenciones de estar conmigo y solo quieres dormir con tu Manuel, coge tus putas cosas del dormitorio, te las lleva y no vengas aquí a masacrar mi termo de agua caliente. Y Maika, es que está deseando, es que de verdad está deseando tomarme. Es que de verdad, ¿cómo soy? ¿Cómo vuelvo loco a los hombres? No lo sé, no lo sé, pero yo creo que es porque saben que contigo van a dar juego en el reality y los van a llamar para otros realities. Porque por la personalidad no creo que sea, sinceramente. Bien. Lucía ya llorando porque se enfría todo por no verse cuatro días. Dice, ¿qué? Las cosas si no nos vemos se enfrían. Por favor. Por favor. Por cuatro días de mierda que va a durar la dinámica esta. Por favor. Que se va a enfriar una relación que eres una lapa. ¿Cómo va a ser infiel Isaac si es que no lo suelta? Pregunto. Bien. Vela estaba criticando la relación de Lucía y Lobo y dice que en el Instagram, es que el Instagram, pero así lo dice la abuela de Dragón, es que yo soy fan. Pues dice que se ven todos enamorados Lucía y Lobo y que esa no es la realidad. Y que la triste realidad es que Lucía tiene unos cuernos que le llegan al techo de la villa. Bueno, 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 bueno. Bien, Sandra le comunica a Christopher la hoguera y él dice que vale, que en principio que va a ir, ¿no? O sea, da a entender que va a ir y empieza a llorar porque dice que Estefanía le da la paz, que le complementa, que es su media naranja. Ven que hay gente que no aprende y no cambia y que hay gente que, ¿por qué no te lo dejo pasar? Bueno, pues algo le tendrás que dejar pasar porque después de esa hoguera de confrontación, a mí me da que sigan en el programa. Es un presentimiento, no he leído nada. Es un presentimiento y yo creo que este va a seguir aguantando. Yo no aguantaría a alguien como Estefanía al lado ni por cariño ni porque fuera mi media naranja. A veces hay que pasar de los cítricos y comer frutas arenosas. O sea, ¿sabes lo que te digo? Yo ahí lo dejo. En plan... Es que no sé, no sé cómo explicarlo. Es que ya es una falta de pena la que me está viniendo por Christopher y es en plan, pues jódete, tío, ¿qué quieres que te haga yo ahora? ¿Que llore contigo? Next. Bien. Cuando entran Maika, Lobo y ¿quién más? Ah, y... Pues no, pues se me ha olvidado. Ah, y Lester por la puerta. Empieza Christopher Sissi. Habéis sido buenísimo, por eso estáis aquí. Hijo, la amargura te la puedes guardar para ti metértela por donde te quepa. Precisamente creo que Lester no ha hecho nada malo aparte de dar contenido. Maika, bueno, Maika es un caso aparte. ¿Sabes lo que te digo? Y Lobo, de momento, aparte de buscar un poco a Marina Las Cosquillas, para estar de buen rollo con ella, tampoco creo que haya hecho algo malo. Si tienes fantasmas en tu cabeza y estás reviviendo tu propio biennal, lo pagas contigo. De verdad que amargura la de este muchacho, de verdad. ¿Qué eres, amigo de Marta López? Dos veces en un vídeo has pillado, Marta. Bien. Y Marika, ay, no hay nadie más en la villa. Y yo. Y esta que está esperando que salga el gemelo de Gonzalo, porque ella en plan, bueno, aunque sea el gemelo de Gonzalo, no importa. Si no cae Gonzalo, cae el hermano. Ella estaba mirando así todo en plan, hay alguien más por aquí. Hay alguien que parecía que estaba rescatando a los supervivientes del Titán. Y porque es que de verdad puso un esfuerzo, Maika, en mirar si habían otras personas en la villa, que si llega a poner ese esfuerzo por salvar su relación, no estaríamos en este momento hablando de ella. Bien, hubo un círculo de fuego, pero el círculo de fuego fue una mierda. Bien, las caras, Juan, las caras de enamorada de Marina. Y entró Jesús, que Jesús está igual físicamente, psicológico. Que dice Marina que lo nota súper cambiado. Yo noté el mismo Jesús de siempre, pero bueno. Marina le pide perdón públicamente. Y que ella dice que no cree en las segundas oportunidades, pero sí que cree en ellos como personas. Esto me suena a personas de, perdóname toda la mierda que he hecho, pero es que también a Jesús hay que perdonarle muchas cosas. Porque comentarios del tipo, donde vas así vestida, que parece que vas buscando guerra. Tú a la discoteca no vas, la discoteca es para ir con los colegas. Tú te quedas en casa, que yo me voy con los amigotes. Paso de ti porque hoy quiero quedarme jugando al FIFA 2019, porque no me llega para el 2020. Así que no me apetece verte hoy, a no ser que quieras jugar en el segundo jugador y tú seas el Barça. ¿Sabes lo que te digo? Que al final Jesús tampoco era un ejemplo de ser un novio de puta madre. Que parece que está hablando aquí la persona más fiel y leal del mundo. Y no, no, hijo, no eres Eduard Kulen. A ver si me entiende. Bien, Jesús dice que había muchísimos fallos en la relación. Por ambas partes supongo que te referirás. Y además Jesús dice que Marina no le supo dar su lugar y el camino del perdón es madre mía. Luego dice que han cambiado, pues sigue siendo el mismo pejiguero de siempre. Se vio la película de Cadena Perpetua y ahora este señor, todo lo que suelta por la boca es un monólogo. De verdad, coño. Es que yo no sé, digo lo de Cadena Perpetua, pero podría ser un monólogo del final de la película de los teleñecos, La Isla del Tesoro. Porque vaya señor más cancino, el gonzo. De verdad, es que uff, no puedo, no puedo cuando empieza el camino del perdón. Es largo la vida dicha, la vida dichosa. Al pan, pan, al vino, vino, por el culo un buen pepino. Es que de verdad, niño, calla ya la boca. Oh, mira, me está poniendo en el marco un monólogo. Y dice que no se ha dado cuenta, Marina, de lo que ha perdido hasta que lo perdió. ¡Ay, enhorabuena! Lo que habíamos deducido todos desde casa sin tener que decirlo en la tele. Pero bueno, él necesitaba su momento. Bien, para Jesús significa mucho, pero que Marina, que la quiere un montón, pero que hubo una época donde no la podía ni ver. Hombre, yo creo que esto es normal. Tampoco ella podría verte a ti porque ella al menos lo hizo porque se dejó llevar, pero tú lo hiciste porque la otra se dejó llevar. Es decir, lo tío fue venganza y lo de ella fue un acto, que bueno, de infidelidad pura y dura, injustificable. Pero digamos que no fue por rencor hacia todo lo que tú lo habías hecho, sino porque... Y voló la fidelidad. La fidelidad para esta gente debe ser la tía del pueblo de Estefanía o algo, porque no lo entiendo. Bien, Marina dice que Jesús ha cambiado mucho. Y él dice, es que ahora no tengo rencor. No, 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 rencor de nada, chiquillos. Si echarle en cara todo el daño que te hizo y que el largor camino que le queda por recorrer para volver a ganarte, que todavía le queda mucho camino para ganarte. Y eso es de una persona liberada, una persona que no tiene rencor, avaricia, maldad, envidia. ¿Sabes? Papel de celofán debajo de la cama. Es un... La verdad es que es un contenido blanco. Madre del amor, el hermoso no puedo. Es que no puedo, no puedo que me intenten vender un cambio cuando no lo hay. Es el mismo Jesús de siempre. El mismo fantasmilla, con su gracia, está guapísimo. Las cosas como son. Jesús sigue igual de guapo. Pero ¿por qué se corta el pelo igual que Manuel? Esos cortes de pelo son horribles. Lo siento. Bien. Jesús dice que hacía tiempo que no era tan feliz. Y que Marina tiene que ver en parte. Pero la mayor parte no es cosa de ella. No, ole, mi niño. Ole. Ole. Menos mal que no tiene rencor. Bueno, pero no es cosa de ella que yo esté feliz. Podría haber dicho, oye, mira, estoy teniendo una serie de vivencias en mi vida en las que soy feliz ahora. Parte de esas vivencias corresponden a Marina. Pero no es decir, no, pero no es... A ver, que no es mérito de Marina que yo esté feliz. Y no me quiera tirar por el sexto piso del backstage. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, bueno, Marina le dice que se quede. Y por lo visto, si llega Jesús a ver con sus propios ojos que Marina ha cambiado realmente. Pues va a darle una nueva oportunidad de pareja. De hecho, aquí es donde Marina se va y se queda Jesús a sola con Sandra. Y dice Jesús, me la habéis cambiado. Está muy cariñosa. No me desagrada. Para nada. Al contrario, es un cambio para bien. Pero me choca porque Marina no es así de cariño. Bueno, hijo, cuando es cariñosa, ¿por qué es cariñoso? Cuando no es cariñosa, ¿por qué no es cariñoso? Este señor tiene un problema. Ay, de verdad, mira, y aquí terminó el círculo de fuego. Mira, vale. Estefanía estaba preparándose para su hoguera de confrontación. Y dice Gonzalo, ¿qué? ¿Vas a ir a ver cómo Cristófé se mete una carrerita? Y dice Estefanía, no se va a meter ninguna carrerita. Y dice, bueno, al cuñado de turno, ¿cómo no? Dice, ¿cómo se lo vas a vender? Porque, claro, él no está acostumbrado a coger a la gente de frente y decirle, mira, ha pasado esto. Él está acostumbrado a vender algo. Susana, ahí ya te han comido la cabeza. De verdad, que ves fantasma en todas partes que te crees que eres capé. Está acostumbrado a salirse de la tangente y no ser sincero, que no sabe que hay personas que son capaces de decir, mira, te he puesto los cuernos. No estoy orgullosa de lo que he hecho, pero creo yo que te lo tengo que contar yo, porque creo que yo soy la persona por la que te tienes que enterar. Lo vas a ver igual. Fuera ya se habrá visto. Esto lo están viendo cuatro millones y pico de personas. Y es lo que hay, Christopher. Entonces, como él no está acostumbrado a que la gente vaya de cara, pues claro, él ya está pensando, a ver qué película se va a montar Estefanía, como haría yo si estuviera en el lugar de Estefanía. Pero bueno. Y haciendo la gracia de Estefanía, Estefanía, ahí podemos superar 2020 ya. O sea, 2019, 2020 por lo menos. O sea, 2019, ¿verdad? 2020. Ay, mira, no me acuerdo. Da igual el caso. Súperalo, querido Gonzalo. Gracias, señor abandonado sin haber sido infiel. El otro día me dice una señora, tienes que repetir todo el rato que lo de Gonzalo de verdad ya cansas. A mí sí que me cansó usted, señora. Y solo fue un comentario. Fanny cree que adelantándose queda mejor. Yo creo que no quedas mejor, quedas exactamente igual. No honra al infiel decirlo, porque si eres infiel y lo dices y cambias, vale. Pero si eres infiel, lo dices y vuelve a ser infiel y lo vuelve a decir. Y vuelve a ser infiel y lo vuelve a decir. Pues vaya puta gracia que tiene esto. En fin. Qué bueno. Parecía que no iba a venir. Pero al final Christopher ha venido. Y Dios mío, por el amor hermoso, ese avance. Ese avance, por favor. La semana que viene. Dios mío, qué living voy a estar. El debate seguro de la semana que viene con medianoche y Alicia Cuenta va a ser brutal. Aunque recuerden que esta semana tenemos uno también. Tenemos un debate maravilloso. En el que te vamos a contar todo lo que te he contado yo ahora. Pero con medianoche y Alicia y todo el rollo. Así que eso ha sido todo, señoras y señores. Espero que les haya gustado este vídeo. Que se lo hayan pasado bien como me lo pasé yo viendo la gala. Espero que te suscribas si no lo estás ya aquí. Por este vídeo, chiquillo. Que no te va a costar nada suscribirte. De verdad que el botón es free. Gratis. El rojo es gratis, de momento. A no ser que YouTube se le ocurra alguna mamá rachada. Que se le suele ocurrir. Que eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Que te suscribas si no lo estás ya aquí por este vídeo. Que le dejas like, que lo compartas. Pero sobre todo lo más importante, fundamental y especial que puedes hacer por mí. Es cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! Gracias.